El día de hoy veremos la resolución de estos cinco ejercicios que son para principiantes y esta vez utilizaremos Python para resolverlos. Bueno, ya vamos a leer el primer ejercicio, la fuente es Patricia Miguel. Si quieren más ejercicios lo pueden buscar y ahí encontrarán más. El primer ejercicio dice, escribir un programa que solicita al usuario que ingrese su nombre. El nombre se debe almacenar en una variable llamada nombre. A continuación se debe mostrar en pantalla el texto, ahora estás en la matriz, coma y aparece el usuario donde el usuario se reemplazará por el nombre del usuario que haya ingresado. Entonces como nos pide que nosotros mismos ingresemos la variable, se tiene que usar una entrada y aparte una salida o un print para imprimir el texto. Teniendo esto en cuenta, empezaremos con nuestra variable nombre, que simplemente será con un input. Aquí como estoy ingresando un texto y input me retorna texto, o sea tipo cadena, no necesito convertirlo. Entonces de esta manera simplemente es ponerle los paréntesis y escribir un mensaje. En mi caso le pondré ingresa tu nombre para estar en la matriz, entonces ingresa tu nombre para estar en la matriz. Bajamos y ahora toca imprimir, de hecho creo que es un código de dos simples líneas. Ahora simplemente le pondré acá. Ahora estás en la matriz y para ingresar el texto hay, bueno la variable, hay varias formas. La primera es simplemente con coma y colocar aquí mi variable nombre, de hecho las veremos todas. Simplemente aquí le daré un espacio porque si no quedaría completamente junto y ya lo pondré así. La daré en ejecutar y aquí me dice ingresa tu nombre para estar en la matriz, por ejemplo le daré Juan. Y aquí me dice ahora estás en la matriz, Juan. También la segunda forma, que es la que me gusta más ya que en sí el otro es con un punto format, pero es más largo ya que aquí tengo que colocar mis corchetes en la posición cero y aquí le tengo que poner punto format, paréntesis y acá simplemente le tengo que poner nombre. Es un poco más complejo pero de igual forma sirve, de hecho lo imprimo. Le pongo otra vez Juan y ahí me dice ahora, ahora estás en la matriz Juan, pero es bastante, por así decirlo, largo. Entonces para solucionarlo, en vez de poner mi format al inicio, bueno al final, esta vez lo pondré al inicio y aquí simplemente colocaré mi variable, pero como ya tengo más dominio, simplemente, de hecho aquí le pondré dos puntos y un espacio para que sea más entendible. Sigo, y ahora como tengo más dominio, aquí le puedo poner incluso más textos o en este caso un center, aquí le pondré mi carácter para adornar, en este caso será este, le pongo coma y el número de caracteres, como es, ahora estás en la matriz, posiblemente sean más de 40, entonces le pondré 70 caracteres. Le daré a ejecutar, me pide mi nombre, de hecho aquí ya aparece el espacio porque lo definí así en el input, le pondré de nuevo Juan, esta vez con mayúsculas. Aquí pasa un error porque primero se encuentra en números de caracteres, 70, y aquí va el decorador, que sigue siendo guión. Entonces lo ejecuto de nuevo, cuento de nuevo con Juan en mayúsculas, y aquí me aparece, ya estos son mis caracteres decoradores, y ahora sí me aparece, ahora estás en la matriz. Juan, de hecho, le puedo poner, este en sí no es un código como de programación típico, pero le podría poner, solamente se puede con uno, pero de hecho le puedo poner estos, o unos caracteres un poco más curiosos, en el nuevo ejecuto, le pongo, creo que se llamaba Neo, y ahora dice, ahora estás en la matriz Neo. Bueno, y de esta forma se resuelve el primer ejercicio, aquí simplemente lo, bueno, lo voy a eliminar. Y ahora, voy con el segundo ejercicio, dice, escribir un programa que solicita al usuario ingresar un número con decimales, y almacenarlo en una variable. A continuación, el programa debe solicitar al usuario que ingrese un número entero, y guardarlo en otra variable. En una tercera variable, se deberá guardar el resultado de la suma de los dos números ingresados por el usuario. Por último, se debe mostrar en pantalla el resultado de la suma, es suma donde suma, se reemplazará por el resultado de la operación. Entonces, vamos a ocupar tres variables, voy de nuevo acá, y primero pido mi número 1, le pongo número 1 para anotar las variables, puedo hacerlo simplemente así, pero nunca tiene que ingresar con número, también lo puedo separar de esta manera, y prácticamente es lo mismo, si fuera otra palabra, por ejemplo 1, tendría que ser con notación de camello, o si no, en minúsculas, pero con un guión bajo. En este caso lo dejaré así, le pongo es igual, y ahora como necesito ingresar un número, lo tengo que convertir, tengo que convertir lo que me dé la entrada en un número, entonces lo pongo int, porque voy a usar números enteros, pero, ahí me pide que sea uno con decimales, entonces para ahorrarme este trabajo será con float. Ahora si le pongo input, de nuevo abro los paréntesis, y le pongo con comillas, ingresa el primer número. Ahora para copiarla, o escribir la segunda variable, simplemente puedo copiar y pegar, y aquí en vez de ser número 1, le pondré número 2, aquí en vez de ser el primero, será el segundo número. Y ahora, toca lo interesante, ya que voy a crear mi variable de suma, entonces le pongo aquí, suma es igual a número 1, el carácter para suma, en caso de Python, e incluso con varios lenguajes de programación, es el símbolo clásico de más, entonces de nuevo con más, número 2, y ahora, tengo que poner un print, con un texto, entonces como vimos anteriormente, con la f al inicio, ya puedo manipular, o ingresar mis variables directamente, de una manera muy sencilla, entonces veo que me dice el texto, dice el resultado de la suma es, entonces lo coloco, el resultado, de la suma es, dos puntos, hago un espacio, y aquí ingreso, mi variable suma, simplemente la busco, y aquí está, suma, le daré en ejecutar, pero antes que nada, voy a ingresar, estos dos puntos, y el espacio, de nuevo lo ejecutó, lo quito, y lo vuelvo a ejecutar, para que me dé un pequeño espacio, y no sea tan encomo de escribir, entonces lo pondré 45, y el segundo número, va a ser uno que tenga, un punto flotante, o sea un decimal, por ejemplo, punto 97, entonces le daré de nuevo a enter, y aquí me dice, el resultado de la suma es, 34.97, que en sí, se conservan mis decimales, ya que 45 no tiene decimales, por último, hago el primer número, con decimales, por ejemplo, 31, punto, de hecho le puse coma, punto 56, y el segundo, que sea un 85, punto 9, otra vez lo puse coma, por error, ahora lo ejecuto, y aquí ya me dice, que el resultado de la suma, es 117.46, también aquí, puedo colocar, mis variables de número 1, y número 2, simplemente es de nuevo, con las comillas, e ingreso el valor, de mi variable, porque si fuera con el punto format, al final, aquí le pondré que poner 0, y lo tengo que colocar, en orden, desde el punto format, pero con este método, es mucho más sencillo, entonces, le pongo el número 1, le pongo acá un i, y de nuevo, con mis corchetes, le pongo un número 2, que es mi segunda variable, lo ejecuto de nuevo, y aquí le pondré 56, y 3, por ejemplo, me aparece el resultado, de la suma de 56, y 3, es 59, aquí, aunque yo no le puse, un punto 0, como es punto flotante, o es un valor flotante, aparece con un 0, aquí ya queda nuestro segundo ejercicio, y vamos por el tercero, nos dice, escribir un programa, que solicita al usuario, dos números, los almacena en dos variables, en otra variable, almacena el resultado, de la suma de estos dos números, y, pero, aquí, cambia con respecto al segundo, ya que en sí, en la tercera variable, que se pide, bueno, es la tercera, es el tercer número, se va a multiplicar, sigo leyendo, a continuación, el programa, debe solicitar, al usuario, que ingrese un número, bueno, un tercer número, en el cual, se debe almacenar, en una nueva variable, por último, mostrará en pantalla, el resultado, de la multiplicación, de este nuevo número, por el resultado, de la suma anterior, entonces, lo que hará, será pedirnos, al principio, dos números, se suman, y el resultado, de esta suma, será multiplicado, por el tercer número, entonces, para esto, vamos a bajar, y simplemente, podríamos reciclar, nuestro programa, pero lo haremos, bastante rápido, en vez de poner, número 1, y número 2, será, N1 y N2, le pondré, float, también, después, una entrada, con input, coma, bueno, los paréntesis, en mis comillas, pongo ingresa, el número 1, y simplemente, lo copio, hasta que, salgan, los tres números, antes del tercer número, voy a poner, la impresión, de la suma, de estos dos, entonces, puedo usar, la tercera variable, que dice el ejercicio, entonces, pongo la variable suma, es igual a, N1, más, N2, aquí, no lo puse, pero, yo lo guardo, y aquí sería, N3, entonces, abajo, ya lo voy a imprimir, entonces, le pongo print, le pongo con el F, al inicio, para que se guarde, la configuración, de las variables, que yo quiera, entonces, es, el resultado, de la suma, es, los puntos, espacio, pongo mis corchetes, y pongo mi variable suma, porque es el resultado, de la suma, ahora, aquí, en vez de número 1, le pongo el número 2, y aquí, simplemente, el número 3, y es un poco más rápido, ahora, voy a usar, un print, y hay algo curioso, ya que, si ocupo las comas, puedo, hacer mi operación, pero, para que sea un poco, más sencillo, aquí pondré otra variable, bueno, más entendible y sencillo, ocuparé otra variable, que se llame multiplicación, en este caso, le pondré multi, es igual a, n3, por, la suma, aquí me aparece, y simplemente, de nuevo, le pongo la f al inicio, le pongo, el resultado, de la multiplicación, es, dos puntos, espacio, de nuevo, mis corchetes, y aquí le pongo, mi variable multi, entonces, arriba, ya me pide, bueno, me muestra y me pide, el número 1, número 2, y abajo, me muestra el resultado, y si bajo, ya me pide el número 3, y ya lo multiplica, lo voy a correr, me dice el número 1, por ejemplo, 56 de nuevo, número 2, 23, y ahí me dice, que el resultado de la suma, es 79, ahora me pide el número 3, por ejemplo, 7, y dice, el resultado de la multiplicación, es 563, entonces, ya se resolvió, correctamente, este ejercicio, y para hacerlo, un poquito mejor, es, bueno, no es tan importante, pero, si es más cómodo, colocar los dos puntos, y el espacio, para que el usuario, sepa como, como escribirlo, o donde escribir, entonces, ya me lo pide, y aquí está mi espacio, y los dos puntos, de nuevo, 78, 8, y 2, y de nuevo, funciona la primera, ahora voy por, mi penúltimo ejercicio, que dice, escribir un programa, que solicita al usuario, ingresar, la cantidad de kilómetros, recorridos por una bicicleta, y la cantidad de litros, de combustible, que consumió, durante ese recorrido, mostrar el consumo, de combustible, por kilómetro, para esto es bastante sencillo, de hecho, mostraré la calculadora, lo que tenemos que hacer aquí, es dividir, los kilómetros, por la gasolina, por ejemplo, que tal, si es un viaje de 100 kilómetros, y se gastó 3 litros, entonces, a él le está dando, el consumo de gasolina, en 33.333, litros por kilómetro, bueno, kilómetros por litro, entonces, en un litro, o con un litro de gasolina, recorrió 33 kilómetros, y para hacerlo en Python, es bastante sencillo también, elimino el penúltimo, bueno, el tercer ejercicio, y ahora, ingreso mis dos variables, que es kilómetros, le pondré kilo, es igual, aquí puede ser un float, porque en sí, los kilómetros, no son tan exactos, de nuevo, con mi input, con mi entrada, y aquí, de NavoLink, le pido que ingrese, los kilómetros, que recorriste, dos puntos de espacio, y ahora abajo, va mi variable litro, que es igual a, de nuevo, float, porque en sí, pueden ser tres litros, con 500 mililitros, o, incluso con números más complejos, entonces, siempre es con float, de nuevo, con input, y aquí le pondré, ingrese, los litros, que, compró, o llenó, por así decirlo, le pondré que llenó, de nuevo, dos puntos de espacio, y abajo, lo puedo hacer con, con una nueva variable, para hacerlo más sencillo, entonces, le pondré, acá abajo, en consumo, por así decirlo, consumo es igual, aquí lo, y el operador, para la división en Python, es el slash, entonces, aquí le pongo litro, y simplemente, acá abajo, va el print, y le diré que, el consumo, de la gasolina, fue, dos puntos, espacio, y aquí, siempre tiene que ingresar, con la F, para que pueda ingresar, mis variables, entonces, abro mis corchetes, y simplemente, le pongo consumo, mi variable consumo, ya lo voy a correr, aquí me pide los kilómetros, por ejemplo, 450 kilómetros, y me gasté unos, 13 litros de gasolina, un ejemplo, me dice que, mi consumo de gasolina, fue de, 34, y aquí, para adornarlo, por galón, o por litro, de gasolina, aquí le puedo poner kilómetros, y aquí, es muy importante, que usamos esto correctamente, ya que, si lo usamos, podemos incluso, meter variable, entre strings, o al final, o incluso al inicio, las strings, y así es más fácil, escribir nuestro print, y es un poco más, directo, y explicativo, entonces, de nuevo lo ejecuto, por ejemplo, ahorita, 560, y le puse, 13.7 litros, lo ejecuto, y ahora me dice, el consumo de gasolina, o de la gasolina, fue, 40, todos estos números, de punto flotante, y al final, me dice, kilómetros, por litro de gasolina, ahora, ya que todo está bien, vamos a hacer, el último ejercicio, que dice, escribir un programa, que solicito al usuario, un número, y le reste, el 15%, almacenando todo, en una única variable, a continuación, mostrará, el resultado final, en pantalla, entonces, ya que tengo esto, lo voy a ejecutar, voy de nuevo, a mi código de Python, lo elimino, y es un número, entonces, como sea una única variable, le pondré el número, es igual, de nuevo, le pondré float, pero antes que esto, vamos a ver, cómo es que le voy a restar, el 15%, abro mi calculadora, y acá, por ejemplo, si me pide, un número, yo le digo 100, para saber el 15% de 100, simplemente, simplemente lo multiplico, por el punto, 15, le doy igual, y el 15% de 100, es 100, pero para saber, cuánto, bueno, para hacer todo este proceso, de suma y resta, es bastante fácil, ya que lo único, que tengo que hacer, es multiplicarlo, por punto 85, ya sé que si le sumas, los 15, o el 15%, es 100, es el 100%, entonces, a multiplicarlo por este, prácticamente, nos da, el 15%, y la resta, en automático, le doy a igual, y me dice 85, entonces, sigo con mi código, aquí le pondré un input, de nuevo, para interpretar, lo que el usuario pida, por ejemplo, ingreso un número, de nuevo, los dos puntos y el espacio, y ahora, simplemente, usar un print, y ahí, como es una sola variable, aquí lo puedo hacer, también aquí, le puedo quitar el 15%, pero, lo haré directamente, desde aquí, voy a poner el, valor, es, dos puntos espacio, y aquí, simplemente le pondré una coma, y aquí ya voy a hacer, mi operación, que es, el, número, por el punto 85, entonces le pongo el número, por punto 85, y lo ejecuto, ingreso un número, lo haré con 100, y me dice, el valor es 85, de hecho, ya no es necesario, que le ponga este espacio, lo ejecuto de nuevo, y ahora sí, le pondré 200, para que me dé, 170, y, me lo da, 170, ahora, le pondré un número, mucho más complejo, por ejemplo, este, con, punto flotante, le daré enter, y, me lo saca, entonces, de esta forma, ya se lograron resolver, todos los ejercicios, y creo que no ocupamos, más de, ocho líneas de código, entonces, si quieren, seguir haciendo ejercicios, pueden visitar este enlace, o, ver más videos de este canal, esto sería todo por este video, y nos vemos en el siguiente, y nos vemos en el siguiente,